Maravilloso, ahora sí que sí. Acá eran las tomas. 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 ¡Muy buena, muy buena! 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 ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Muy 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 buena, muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy 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 buena! ¡Muy buena, muy 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 buena, muy buena, muy buena! ¡Muy 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 buena, muy buena, muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ono un enlace Claibes ahí manda al saco manda para preber Puenca a veces está con cuatro delanteros Puenca está con cuatro delanteros a veces ¡Vamos! ¡S Jací C appe-sac! ¡Ahora sí , saca la员ega ahi! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Hasta el alto! ¡Ahí está! ¡Hasta el alto! ¡Ahí está! ¡Paremoslo! 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 ¡Ahí está! ¡Paremoslo! ¡Paremoslo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!